La verdad que para mí es un gran placer estar en la entrega de vivienda en la ciudad de Aiguá. Primero que nada, porque yo parte de mi niñe me crié en Aiguá, con mi abuela, con mi tío. Es una ciudad a la que quiero mucho, una ciudad a la cual, cuando asumí el periodo pasado como edil, trabajé mucho por cosas para conseguir cosas por Aiguá, la Ruta 39 y Cicela Nueva, la Rotonda de Entrada de Aiguá y muchas cosas en la ciudad. Este quinquenio que me ha tocado asumir como presidente de la Junta Departamental, también sigo preocupado por varias cosas en la ciudad de Aiguá. Y bueno, hoy cuando me llegó la invitación a la Junta Departamental para la inauguración de estas viviendas de Aiguá, la verdad que con mucha satisfacción y mucha alegría vine a acompañar a Aiguá. En la entrega de vivienda vi un montón de gente que la conozco de hace muchísimos años, desde la época de mi niñez, algunas de las muchachas que recibieron las viviendas, las conozco desde chica porque tenía amistad con sus padres y la verdad que para mí es muy satisfactorio hoy estar y mucha alegría hoy estar acá en la ciudad de Aiguá acompañando a nuestro intendente, al presidente Mevir, al alcalde de Aiguá, Ernesto Sanromán, también que lo conozco desde muy chico, y bueno, y estar apoyando esto, esta entrega de vivienda que la verdad que... para que la gente vea llover de adentro, porque la verdad que estas cosas es para eso, porque esa gente que realmente ha pasado mucha dificultad para llegar a la vivienda y hacer una vivienda propia es lo más grande y lo más hermoso que puede tener una persona en la vida. Nosotros sabemos que el intendente Antía siempre ha estado preocupado y ocupado en el tema de la vivienda en el departamento de Maldonado, lo vimos cuando él asumió su primer gobierno en el año 2000, lo vimos cuando el gobierno pasado, cuando asumió el periodo pasado, que trabajó mucho en el tema de vivienda, y hoy al leer el presupuesto quinquenal vemos que nuevamente sigue preocupado en el techo de la familia de Maldonado, en tratar de solucionarle el problema de la familia de Maldonado, lo vimos el quinquenio pasado, se realojó todo el placer, algo que era histórico, histórico en el departamento y en el país, se relojó un asentamiento completo. Se está para relojar el Kennedy, otro algo que es histórico en el departamento de Maldonado. Por eso, digo, nosotros seguimos apoyando fuertemente las ideas del intendente Antía, lo seguimos apoyando en su trabajo y sabemos que el gobierno departamental, junto con Mevir, podemos hacer muchas cosas juntos.